Corre y decí, necesito un favor Necesito un favor Te voy a pedir un favor Te ofrezco 100 pesos Te tenés que tirar un erupo Por 100 pesos 100 pesos Toma un poquito de agua ese tomo, loquito 100 pesos, sale como una hamburguesa Tiene que ser una nena Perdón, perdón 100 pesos Toma un poquito de... Son 100 pesitos ¿Todo? Si, no, no, un poquito Por ahí, un poquito cortito Lo voy a hacer Puede, puede, si, si, tranquila, tranquila Toma un poquito más porque cuanto más gas Te tengo fe, más lindo Ahí, como un tenor, como un tenor Yo podría dar un ejemplo Pero no lo voy a hacer Es por tiempo Vamos ahí No sé, no podés Ahí está, un poquito más Tiene que eructar No, no sale Bueno, bueno, no importa Te puedo pedir un favor Te ofrezco 200 pesos Te tenés que tirar un eructo Decime alguna vez te tiraste un eructo 200 pesos Por favor, 200 pesos Ahí está, ya sabe ¿Alguna vez eructó con vos? Sí, obvio, muchas veces Entiendo Es una linda pareja Open Mind Y, escuchamos Tranquilo, tranquilo Ahí está Ahí está Es por tiempo Le saco acá, le saco el pelo Y 200 pesos por un eructo Yo nunca vi esta negociación La verdad es increíble ¿Vos sabés eructar? Sí A ver, hacelo, hacelo Para que aprendan los participantes ¿Cómo sería? No, tremendo Increíble Increíble ¿Qué pasa? 200 pesos te ofrezco Tenés que ponerte unos zapatos de mujer Es para un programa de televisión Son dos minutitos Vale, toma Te los doy antes Mirá Tiene que ponerte el zapato y caminar Caminar unos metros Vale, pero nadie lo ve, ¿no? No, 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 no Es por Es para la televisión Por un programa de televisión Vamos, que el tiempo corre Vamos, que es por tiempo Ya cambió el favor Es el izquierdo ¿Le ofreciste plata, Fede? Sí, sí, ya le di 200 pesos 200 pesos Para ponerse tacos Y caminar 50 metros Vale, vale Tranquilo, hay que hacer el esfuerzo Hay que hacer el esfuerzo Son 200 pesos yo te tengo Rápido, que me quedo sin tiempo Ahí está Y vamos a caminar para allá Mirá Para allá Ahí está Ojo, tranquilo Muy bien No, tranquilo Tranquilo Vamos para allá Muy bien, ¿eh? Lo estás logrando para allá Mirá, la gente lo chifla Lo aplaude Impresionante Qué noche, Teteo Y estamos ahí un poquito más Está por cumplirse Y llegamos Exactamente Bien Bien Ahí está, tiró todo Gracias, Teteo Gracias, Teteo CC por Antarctica Films Argentina